Sigue la controversia en el proceso de escogencia del nuevo Contralor General de la República y Subcontralor. La Comisión de Credenciales no realiza entrevista a ninguno de los aspirantes. Sería violatorio. Si la bancada, vamos, lo realizó, es por parte de ellos. Nosotros como comisiones no tenemos esa facultad. ¿Es decir que es ilegal lo que está haciendo la bancada? Para la Comisión de Credenciales no lo va a hacer. Nosotros no vamos a participar en ninguna entrevista porque no nos faculta la ley para eso. Y yo creo que todo el panameño debería estar claro con quiénes son las personas que van a ocupar esos cargos. No es ilegal. Yo quiero que me coloquen en algún lado, que me enseñen realmente un artículo, la ley, que diga que hacer esto es de forma ilegal. Hay quienes lo hacen a puertas cerradas, así que no puede ser ilegal. Menos en un lugar tan transparente que es la Casa del Pueblo, que es la Asamblea Nacional. La polémica radica en la convocatoria que hizo la coalición Vamos para entrevistar la mañana de este martes a los aspirantes a los cargos de Contralor y Subcontralor. Ninguno de los diputados de Vamos se ha presentado a la Comisión de Credenciales a revisar ni un solo de los perfiles, ni uno, ni uno. ¿Y les han enviado copias o han solicitado por lo menos? No solicitan copias. Perdónenme, yo creo que tengo por aquí el memorándum, ¿se lo tiene por aquí? Sí. Nosotros mantenemos aquí el memorándum que desde el día 5 se les notificó que nos íbamos a reunir para la revisión de cada uno. Aquí está. No hemos ido a la Comisión de Credenciales. La verdad es que la nota llegó hasta el día viernes. El día de ayer estuvimos algunas de nuestras gestiones, estuvimos también en el Pleno. Sin embargo, yo creo que ver las hojas de vida al final te da de que cualquiera persona que pueda tener, porque los requisitos son muy mínimos y muy básicos para ser Contralor o Subcontralor. A pesar que la Comisión de Credenciales no aprobó entrevistar a los candidatos, la coalición Vamos logró la participación de unos 24 de los 137 aspirantes en esta jornada de entrevistas. Nosotros queríamos hacer un proceso muy transparente donde los aspirantes a Contralor y Subcontralor pudieran venir a la Asamblea y nosotros poder hacer los cuestionamientos, porque ese debería ser el debido proceso para cualquiera persona que va a ocupar un cargo como Contralor o Subcontralor, sabiendo de que en periodos anteriores hemos tenido Contralores totalmente débiles, que han pasado todo lo que han podido y que han respondido a favores políticos. Entonces yo sé que, o sea, se escucha voces de que ellos ya tienen su candidato y nosotros podemos hacer esto para ver si dentro de todas las personas que están aspirando, nosotros podemos escoger a un Contralor o a un Subcontralor el día que se proponga dentro del Pleno ir a las votaciones. De los 137 candidatos, 66 aspiran al cargo de Contralor y 71 al cargo de Subcontralor. Ambos funcionarios deben recibir la mayoría de votos en el Pleno de la Asamblea. Ahmed Pérez, Telemetro Report.